No, pues no hay justificación, no hay ni cara de nosotros, que la gente ya está cansada de escuchar. Así como la afición está, yo estoy igual y me cuesta mucho entender el porqué. Sé que eso no llena lo que ellos quieren escuchar o lo que quieren tener. Creo que nadie se salva y esa es la realidad, es nuestra realidad esto lo que acaba de pasar. Lo que importa más ahora es el club y que vuelva a estar donde tiene que estar. Al final nos empezamos a conformar cuando no hemos ganado nada. Y por tener tres o cuatro partidos, pues no nos alcanza para poder competir. Cuando son partidos importantes, tampoco los damos. No podemos pelear algo que no hicimos dentro del campo. Y creo que tenemos que ser profesionales las 24 horas del día. Qué mensaje queremos dar hacia la afición y cómo convencerlos a ellos de que queremos cambiar las cosas acá.